Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí La ciudadanía se está acercando ya poco a poco aquí al fronte del estadio municipal para colaborar en esta campaña de amor y solidaridad Invito al pueblo de Chancay que venga a colaborar su granito de arena que aquí le vamos a estar esperando, que vamos a estar hasta la medianoche Sobre todo que ya la gente está comenzando a llegar aquí y esas latas ya se están llenando Sí, ahí tenemos las latitas que estamos contando que algunas instituciones, algunas juntas vecinales han traído sus latitas Regidora, invoque a través de las cámaras de Más TV Canal 46 para que la población venga aquí al fronte del estadio a colaborar y sobre todo a apoyar a esta familia Bueno, invoco al pueblo de Chancay que se haga presente de esta cruzada solidaria Es un trabajo bastante arduo la verdad que necesitamos más apoyo pero bueno, acá estamos para seguir hasta ahorita estamos con un promedio de mil ochocientos treinta céntimos recolectando y estamos varias ámbulas que estamos buscando que abrirla y todavía sigue el conteo, todavía sigue el conteo ¿Ustedes van a estar aquí hasta la medianoche? No, hasta que Dios quiera poder que la gente que viene a disfrutar la noche a Chancayana pues también pueda colaborar tenemos todavía ámforas libres aunque para poder seguir colaborando con estos casos sociales ¿Es un apoyo a dos casos sociales que realmente necesita el apoyo de la ciudadanía? Sí, por supuesto que sí, es un desafío de la municipalidad en la que vamos a seguir apoyando hasta las últimas consecuencias se puede decir, hasta que podamos hacerlo esto y de repente el lunes si podemos seguiremos continuaremos con algunas instituciones que todavía no han hecho llegar a su trabajo ¿Cuál es la ciudadanía en estos momentos que está viendo el noticiero Cable Noticias por Más TV Canal 46 para que venga aquí al fronte del estadio municipal y colabore aunque sea con un sol? Justamente va a empezar ya luego Chancayana y pedimos y solicitamos a la población que venga se acerquen a hacer un espectáculo bonito pero a la vez colaborar con Granos de Arena para estos casos realmente que debemos ayudar y esperamos que el próximo año también se haga con anticipación para poder ayudar a los casos importantes de salud que tienen las familias los hogares más que nada estamos agradeciendo a toda la gente que han apoyado con este teletón y estamos en un conteo pero si ojalá le esperamos la más sincera gracia porque hay veces en otros teletones hay dos soles, tres soles en unas latas pero si somos tres personas que estamos como dice con estas preocupaciones yo más que nada estoy como dice acá esperando a la gente pero que se puede hacer, será con lo que haya este teletón que se lleva, me agradezco todo el mundo ya falta encontrar algunas zanfras si nos faltan unas cuantas zanfras para exportarlo y vamos a estar sumando más o algo más y de repente mañana pasado a ver si me visita la gente que continúan por ahí que ya me conocen a mí y ya conocen mi dirección que yo soy conocido acá en Candelaria en Candelaria Sur